Buen trabajo hoy, termina de limpiar eso, ya estoy cerrando. De acuerdo señor. Así no es como tocan los clientes. Buenas noches señor, ¿me permitiría pasar la noche aquí? Prometo ser buena. ¿Una niña cuervo? El bosque es peligroso a esta hora, pasa. Muchas gracias señor. William, prepara la habitación para invitados, esta niña cuervo dormirá aquí hoy. Está bien, sé. Eso no es un cuervo y definitivamente no es una niña. Eso no es un cuervo y definitivamente no es una niña. Siento mucho haberlos molestado, ya me voy. No, mira lo que hiciste William, discúlpate con ella, pero tiene cuervo. ¿Está bien? Lo siento chica cuervo, puedes quedarte aquí esta noche. ¿Entonces si me puedo cuidar? Claro, hay muchas cosas peligrosas de noche en el bosque, como las luces rojas que vimos la... Mira, dice, ¿verdad? ¡Hola! Mar Radio. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.